y partieron por fuera retrasen la delantera en el tercero en el cuarto a corte instancia en el tercero por fuera en el sexto al entrar a tierra derecha en el cuarto en el sexto 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 en el cuarto en el cuarto en el sexto en el tercer lugar segundo queda en los últimos metros Río Ferdinand se mantiene Compe Jueso por fuera Tropella Sosima por los palos en los últimos metros Pagulegan para colar en la meta segundo queda Río Ferdinand tercero Sosima cuarta Tomacho quinto para el señor Elmer sexto Marino en el séptimo por fuera Las Laver octavo queda por el centro en el noveno amanecido décima Josefina un décimo queda por el centro Panky en las últimas ubicaciones llegan hora feliz y recién pasó por la meta ¡Gracias! ¡Gracias!